¿Qué haces, cabecita de la estrua? Escuchá, vamos a hacer un problemita para el ingreso a Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo. Este problema es de física, de la parte dinámica. Este problema fue tomado en el recuperatorio de física para el ingreso a Medicina. El tema es el B y fue tomado en el año 2020. Dice que un obrero tira con una cuerda de una caja de 50 kilogramos masa sobre una superficie horizontal con una fuerza de 17,86 kilogramos fuerza. Aplicada con un ángulo de 45 grados con la horizontal, desplazándolo a una distancia de 6 metros. Si el trabajo neto realizado sobre el trineo es de 150 N, determina el coeficiente de fricción estática. Primero habla de caja y después de trineo, ¿viste? Pero bueno, es un problema de que algunos se confunden en esto. Así que bueno, vamos a resolver este problemita. Lo primero que deberíamos averiguar es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, acordate que es el coeficiente por la normal. Y la normal, en este caso, cuando un cuerpo es traccionado con una fuerza F, la normal, que sería esta, resulta ser igual al peso, o sea, Mg menos la fuerza que lo tracciona por el cero del A. Es decir que la fuerza de fricción sería 50 por 9,8, menos la fuerza en N, son 17,86 kilogramos, llevado a N, son 175 N, por el cero del 45. Ok, averiguento, saquemos esa cuantita, gato. Soy el más lindo del barrio, te lo dije, Fran. Gracias, amor. Se nota que tenés una madre cariñosa como por cero del 45. Ojalá fueras tan lindo como tu madre cree que lo sos. ¿Ah? ¿No? ¿No es cierto? ¿No, no, negro? Bueno, no hablemos de ahí. 50 por 9,8, menos 175 por el cero del 45, dijimos. Y la normal ahí nos queda 366, la fuerza de fricción sería esto, que es la normal, por el coeficiente. O sea, que la fuerza de fricción va a ser 366,25 por el coeficiente 1, que no lo conocemos. Entonces, ahora decimos que el trabajo neto sería el trabajo que realiza la fuerza F más el trabajo que realiza la fricción. Recuerda que la fricción ya siempre realiza trabajos negativos, o sea, que tenemos los 170 joules, que es el trabajo neto, y el trabajo de la fuerza F sería los 175 por el coseno del 45, porque es la proyección de la fuerza en el desplazamiento, por el desplazamiento mismo, que son 6 metros, menos el trabajo que realiza la fricción, que son 366 veces, o sea, mu por 366, 366 dije, coma 25 por el desplazamiento, que son 6 metros. Si este término que es negativo lo ponemos aquí, ¿ves? Gatito. Todo eso multiplicado por 6, igual a todo esto, 175 por el coseno del 45 por 6, menos los 170, sacando esta cuantita nos iría dando entonces, 366 por el coseno del 45 por el coseno del 45, y esto nos va a quedar 175 por coseno del 45 por 6, menos los 170, y eso nos queda 562, 572,46, o sea que el coeficiente termina siendo, si no me voy muy abajo, está precioso, 572,46 dividido 2197,5, dividido entonces 2197,5, a mí esa respuesta me queda 0,26, 0,5, 0,5, o sea, hay dos opciones, una dice 0,27, y la B dice 0,20, ellos han marcado como correcta la 0,20, pero me parece chicos que la correcta sería 0,27, si yo tomo más decimales, o sea que me parece que ahí hay un error o de redonde, o bien no tengo muy claro cuál es el criterio para redondear, por las dudas, consultelo cuando tengan una consulta, me parece que la solución es 0,27, no 0,20 como dice el problema, desde ya muchas gracias, no hay que sea mala onda, estamos corrigiendo, estamos mejorando para que el examen en febrero sea lo mejor posible, así que la universidad no lo tome a mal, solamente es para mejorar, besitos, chau, 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 chau,